El campo eléctrico depende de... ¿de qué depende? De la carga y a la distancia que la separa. A ver... ¿Qué diferencia hay entre el campo gravitatorio y el campo eléctrico? Porque el campo gravitatorio tiene una constante K Que depende del medio, pero vamos, en el vacío, ¿eh? ¿Cuánto vale K? Que no me acuerdo. ¿Cómo es? ¡Tío! ¿Cuánto vale la K? ¿Hm? ¿Cuánto vale K? ¿Cuánto vale K? ¿Cuál es la diferencia más obvia entre el campo eléctrico y el campo magnético? Digo, gravitatoria. ¿Ven? Es más fuerte. ¿Por qué? Porque la constante es mucho más grande. ¿Qué más? ¿Qué más? Vamos. Que hay signos. En el campo gravitatorio no hay... No hay signos. Todo es materia. Toda la materia es positiva. Bueno, si te fueras a un sitio donde hay antimateria, sí. Pero es que no tenemos mucha antimateria por aquí. Aquí puede ser positiva y negativa. ¿Vale? Entonces puede ser atractiva o repulsiva. La gravitatoria siempre es atractiva. Pero la eléctrica puede ser repulsiva. Que da asco. Bueno. ¿Hace falta algo más aparte de esto para hacer un problema? ¿No? De hecho, el primer problema que hay que hacer... Pues que suelen mandar o que... Es la fuerza por un sistema de carga. Aquí hay uno. El básico. ¿Vale? Con esta fórmula nada más. Te dan... Dos cargas que están situadas en los puntos. 0,3. 5 microcoulombios. ¿Por qué dan las cargas microcoulombios los problemas estos? ¿Eh? ¿Eh? Para que no salgan números muy grandes. Ahí está. Para que no salgan números muy grandes. Porque con la K lo grande que es, pues ya... Ya está bien. Dice... 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 Calcula la fuerza... Que actúa sobre la carga Q3. No que sea Q3 la carga. Sino que se llama Q3. Situada en el punto 0 menos 2. El 0 menos 2 es una chorrada. ¿Vale? Pero bueno, vamos a hacerlo. Mi técnica. O mi táctica. Vamos a ver. Si esta es... De menos 2. Esta que la atrae la repele. La atrae porque es positiva. Entonces hay una fuerza para acá. Que le voy a llamar F1. Y esta la trae la repele. Y le voy a llamar F2. Y los signos. Como la gente se hace lío. Yo prefiero decir... Mira, el signo yo lo veo en el dibujo. Las dos van a ser positivas. Punto. Acabó. Ya está. No me lío tanto. Ahora. Este es muy fácil. Es que no hay que hacer E ni nada. La fuerza total es... F1 más F2. Principio de superposición. Se suman las cargas. Sería... O sea, la fuerza... K por... 5. Por... 2. 5 micro por 2 micro. Partido de la distancia que sería... 2, 3, 4, 5. Al cuadrado. Y lo del signo. Es que yo lo pongo positivo. Porque me va a dar... Más por menos. Menos. Me da negativo. ¿Qué hago? Ay, que va para abajo. No, va para arriba. Es positivo. Me da igual. El signo de la carga. Me da igual. Y esta también. Es positiva. Para que la distancia es 1. Y otra cosa que yo hago... Para no liarme tanto. Pone... 5 por 2, 10. Partido de 25. 10 partido de 25. Por K. Por Mu. Por Mu. Más. 10 partido de 1. 10. 10. Por K. Por Mu. Por Mu. Sería 10 partido de 25. Más 10. Sería que tengo ya la calculadora. Que es más fácil. No. No te veo. Es que no te veo escribiendo. Es que no puedes parar. 10 partido de 25. Más 10. Por 9 exponente de 9. ¡Uh! Por 1 exponente de menos 6. Por 1 exponente de menos 6. Me da 0,0936. ¿Qué? Newton. Newton. ¿Ya? Pues ya podías hacer los de caballera, ¿no? Venga. Es que no sé qué estáis esperando. O menos malos 6 centrales. De un equipo de fútbol. ¿Puedo hacer el siguiente ya, no? ¿Y no? ¿Ahora siguiente? Siguiente es lo mismo. Pero un poquito más divertido. Y vamos a usar lo mismo que usamos cuando prendimos. Tiene las dos estas. Y luego tiene la carga de menos 2 puesta en 4,0. Q3 menos 2. MicroColombia. Aquí tiene. Q1 de 5 microColombia. Aquí Q2. De menos 5 microColombia. Y antes de nada me hago el dibujito. ¿Vale? ¿Qué hago? ¿Atrae o repele? Esta la atrae, ¿no? Pues esta podría estar negativa. Pues va a ir para acá más o menos. ¿Vale? Pero me llama F1. Y esta la repele. Entonces, ¿para dónde ir? ¿Para allá, no? Yo no. Va para acá. F2. Y ahora, pues no saca los ángulos que hacíamos. Y después, el resultado vuelve a aumentar un 30%. Yo primero miro los signos a voleo. Ahora, lo miro aquí negra. Y no me pongo... Es que como esto... No, no, no. Este va a ser la X, que es positivo o negativo. Negativo. Vamos para allá. Y en la Y, positivo porque va para arriba. Ahora, ¿cuánto vale? K por 5 micro por 2 micro partido la distancia al cuadrado. ¿Cuál es la distancia? Aquí, aquí. ¿Cuál es la distancia al cuadrado? ¿Cuál va a ser el precio después de ese aumento de la distancia? ¿Ves? 25. Vamos. Sería... Raíz de... 4 al cuadrado más 3 al cuadrado... Al cuadrado. O sea, 25, ¿no? Y ahora... Mira la parte que a mí me gusta. ¿Qué tengo que poner aquí? ¿La habéis hecho con ángulo o no? ¿Cómo la habéis hecho? ¿Cómo lo hicimos? Nosotros hicimos esto. Pues yo por lo menos... Yo lo hacía antes con ángulo. Pero... Como ahora está de moda hacerlo así, pues yo lo hago así. Sube el 50%. Punto seguido. Después baja el 50%. Punto seguido. Queda como estaba. Yo tengo que sacar... El vector unitario... El vector unitario... En esta dirección. Para que eso vaya en esa dirección. Pues yo lo que hago es... Tendré que sacar... El coseno... La componente X sería esta, ¿no? Tendré que sacar el coseno de este ángulo. ¿El coseno qué? Cateto opuesto. Digo, cateto contiguo. 4. Partido hipotenusa. Que es 5. ¡Hala! ¡Fuera! ¡Eh! Ángulo ni ángulo. Vete por ahí y me voy a sacar ángulo. Déjame pa... Tengo ganas. Hoy me he levantado sin ganas de sacar ángulo. Y aquí sería. El seno del ángulo... Para sacar esto sería... Esto... Partido esto. 3 partido 5. ¿Qué me ahorro? Bueno, y luego esto... Que lo voy a poner bonito ya. ¿Esto cuánto da? 25, ¿no? ¿Ya no? Cateto opuesto... Partido hipotenusa. El C. Es la componente Y. La componente X. La componente Y. La componente X es cateto contiguo. Partido hipotenusa. Y la Y. Y me ahorro de ángulo. Que no quiero ángulo. Señora, no quiero ángulo. ¿Cuánto da esto? Dividir es cuando te dan la cantidad final. Cuando te dan el valor final. ¿Eh? 25 da. Recuerda. Que cuando te dan el valor final. Es cuando se divide. Pero si te dan el valor inicial. Aquí es multiplicado. Se va multiplicando. Valor inicia. 800. Y yo hago el otro debajo. 25 por ciento. Pues lo tengo ya hecho casi. 25. Que es lo único que cambia. Los signos que son los dos positivos. Pero el resto es igual. Aumenta un 50 por ciento. Por 1,5. Y disminuye un 50 por ciento. Pues por 0,5. Estos son los índices de valencia. Esto. Me recomiendo que se aumenta o se disminuye. A veces se multiplica o se divide. No. Se suma. O se resta a una unidad. El resto por ciento del decimal. ¿Vale? ¿Qué te da? 100. Mira. Contrastando con este problema. Fijaros que la componente X es 0. ¿No? Porque se anula. Esta con esta. Y la componente Y es el doble. Sería. 2 por esto. Y ahora. Una vez que exoto esto. Entonces saco la calculadora. Pero no antes. Que antes. Se ponen de cuenta muy rápido. Luego. A mí me da. 0,00432J. Newton. Bueno. ¿Cuál es la prioridad que hay hasta en selectividad? Grande. Chica. Regular. ¿Cuál es la prioridad que hay hasta en selectividad? ¿Cuál es la prioridad que hay hasta en selectividad? ¿Cuál es la prioridad que hay hasta en selectividad? Gracias.